Música Damas y caballeros como están todos ustedes Ya damos inicio nosotros a nuestra presente edición de hora 3 Les saludamos en esta nueva jornada Ya preparados para informarles las principales informaciones Dicho de paso en la comuna, en la región y también en nuestro país Estamos en la mesa de conversaciones y de esa manera comenzamos nosotros con la revisión de informaciones de este día de hoy Y de inmediato le damos una bienvenida a la directora de la Escuela 21 de Mayo de Itrupuy La señora Margot Vázquez que nos acompaña el día de hoy ¿Cómo está señora Margot? Bienvenida Muy buenas tardes a usted, a la Radio Diferencia, a todos los auditores que tienen esta preferencia por su radio Muchísimas gracias, pues don Ricardo Vázquez también nos acompaña y es encargado, bueno docente Y encargado también del plan de formación ciudadana de dicho de paso del mismo establecimiento Bienvenido Les buenas tardes, muchas gracias por la invitación y saludar especialmente a nuestra comunidad 21 Perfecto A ver, comenzamos con lo siguiente porque en este caso la directora actual hoy día de la Escuela 21 de Mayo de Itrupuyi Hace poco, poquito tiempo ya ejercido usted y tomó la responsabilidad de estar como directora de la Escuela 21 de Mayo ¿Cuánto hace? ¿Hace cuánto o menos? A ver, un mes Un mes, hace poquito Prácticamente un mes porque asumí el día 21 de Marzo Ya, perfecto Este desafío que me encomendaron la jefatura directa y en realidad es un decreto alcaldicio Así que agradezco la oportunidad y en realidad el desafío es grande para mí como persona y como profesional Muy bien, y de eso queremos conversar y preguntarle a usted porque queremos hacer extendida esta información Hacia la comuna también, la comunidad, el establecimiento, dicho de paso ya lo sabe por supuesto Pero queremos preguntarle en qué está hoy día la Escuela 21 de Mayo ¿Cuáles son sus proyectos o su visión al respecto de los mismos establecimientos como nueva directora? Mira, yo... ¿Cómo fue este recibimiento también? Mira, la verdad es que fue un gran recibimiento Me han sorprendido todos los funcionarios, los docentes y los asistentes de la educación ¿Anteriormente a eso dónde ha trabajado usted? Yo trabajaba como directora de la Escuela Rural El Yoyi Ya, correcto Que en muchas ocasiones estuvimos acá también promocionando el trabajo que allí se hizo Bueno, ahí asumió otra directora ahora, que es la exdirectora del Ministerio Bachelet Ya Joana Martínez Perfecto Ahora, como estoy nombrada, directora interina, ese es el cargo Bueno, la comunidad del 21 de Mayo es una gran comunidad, es gente muy respetuosa Ellos están muy organizados A diferencia de la otra escuela que uno era como directora, administradora, jefe de UTP, de todo, acá no Todo está diseñado, todos tienen sus roles que cumplir Hay inspector general, hay jefe de UTP, encargado de convivencia, encargado de formación ciudadana Todos cumplen un rol Entonces mi rol es gestionar, monitorear, organizar algunas cosas Entonces, la vida se ha hecho más fácil Además con ese tremendo equipo que trabajamos todos muy cohesionadamente Porque me recibieron muy bien, debo reiterar eso Pero cuando uno llega a un equipo nuevo, uno no sabe cómo te van a recibir La verdad es que fue una muy buena recepción, hasta con cóctel incluido Sí, la verdad es que se organizaron No supe nada y me dieron un muy buen recibimiento Perfecto, eso es bueno, eso da el inicio para tener toda la energía Aparte que uno, bueno, me imagino en su caso Ya viene con todo el deseo de poder darle un mejor Como corresponde con un profesional Pero con un recibimiento así en particular Creo que es mucho mejor aún todavía No, sin duda Formar de inmediato un buen equipo de trabajo Lógicamente, eso le energiza, ¿cierto? Tú lo has dicho para seguir trabajando Bueno, con este equipo ellos siempre se han destacado La Escuela 21 de Mayo es una escuela que se ha destacado académicamente a nivel comunal Por lo tanto, el desafío es mantener El desafío es mantener Ellos son muy rigurosos en la parte académica Pero yo tengo otra visión también que me gustaría aportar Desde otros saberes Desde fortalecer las habilidades, las actitudes de los niños y las niñas A través de proyectos, a través de talleres Que sin duda también educan En la música, por ejemplo Estamos hablando de talleres Talleres extracurriculares Lo que pasa es que es como devolverle el sentido a la jornada escolar completa Bueno, ayer nosotros, solamente uno entre paréntesis Estuvimos con el director de la Escuela de Proyectos Futuros acá también Donde ellos decían que Bueno, estamos hablando de la Escuela de Proyectos Futuros Que en la ciudad tienen una gran cantidad de alumnos de matrículas también Una de las personas más grandes Sí, pero tienen cerca de 60 talleres aproximadamente Tal vez más, si no me equivoco Entonces, creo que es importante considerar esta parte Dentro de los establecimientos educacionales Ya sean liceos, llámese colegios en general o escuelas Que existan este tipo de cosas Porque el alumno ya sabe que no solamente va a cumplir con sus estudios académicos O en su estudio de Ya sea de lenguaje y comunicación, matemática O lo que corresponde Sino que aparte de eso hay algo extra Que ellos les interesen también Y que puedan elegir además Porque esto no es obligación Sino que ellos puedan elegir lo que más les gusta Según sus habilidades También, correcto Cada niño elige según sus características Sus habilidades que quieran desarrollar Anteriormente, actualmente La escuela en este caso de 29 años ¿No cuenta con talleres? Tiene algunos talleres Tiene algunos talleres ¿Qué me puede explicar? Sí, tiene algunos talleres Pero están implicados dentro de la jornada Pero no con la división GEC Ya Que tienen otra institución Perfecto Bueno, es importante esto Y existan dentro de los establecimientos Yo decía recientemente Ah, creo que los alumnos lo agradecen eso Se encantan con la escuela Se enamoran de la escuela Porque, claro, las clases a lo mejor Tienen que ser por su forma de La metodología es más rigurosa Ya El cambio del taller como tú eliges Correcto Tú vas con gana Talleres después del trabajo también Del trabajo académico Después de las 4 de la tarde Pero también a futuro Queremos implementarlos dentro de la jornada Para que tengan posibilidad De todos los niños que asisten a la escuela Porque cuando tú pones estos talleres Después de la jornada Pueden irlos de la localidad Pero los niños que son lejos Que necesitan movilizarse Es más complejo Y va dentro del proceso de transición Que nosotros también estamos viviendo Luego de muchos años De un estilo de liderazgo Y con Don Julio Estamos muy adaptados Muy acostumbrados A una forma de hacer las cosas Llevamos una nueva dirección Nosotros la recibimos de muy buena manera Estamos receptivos A sus nuevas ideas Y estamos también Receptivos a poder hacer Transiciones Que nos lleven a Delinearnos Con lo que ella Nos está planteando Y sea además también Me imagino yo Un complemento A algo que ya estaba Porque si viene cierto No podemos merecer Lo que ya estaba antes Sino que lo que viene hoy día Sea un complemento a eso De tal manera Que se siga avanzando Se siga complementando ¿Cuánto es la matrícula actual De en este caso En la escuela 315 alumnos Que no es menor Con respecto a lo que tú Decías anteriormente Obviamente Don Julio Hizo un gran trabajo La escuela No parte de cero No es una nueva escuela Yo voy a seguir El prototipo Que tenía Don Julio En cuanto a lo académico Él me merece mucho respeto Una persona Que está consagrada En la comuna Hizo un tremendo trabajo En la 21 de mayo Y por eso Fruto de eso Es que los profesores Son tan disciplinados Yo no quiero convertir Eso en desorden No, de ninguna manera Solamente complementar Con este tipo de enseñanza Que para mí También tiene un valor Extracurricular Perfecto Muy bien ¿En qué está hoy día La escuela de 21 de mayo Aparte de lo que comentábamos Reciente hoy día Hay proyectos nuevos Hay ideas nuevas De lo que usted comentaba Por supuesto ¿Qué es lo que esperamos O qué es lo que esperan Los alumnos Y los apoderados en este caso En este año 2019 En la escuela de 21 de mayo? Mira Tenemos varios proyectos Tenemos proyectos Vamos a certificar la escuela Ante el Ministerio del Medio Ambiente Eso yo lo vengo haciendo De cuando llegué a la comuna Llegué primero al Pema Pichichi Y quedó certificada El nivel de excelencia Luego pasamos Me llevaron a la escuela rural del Yoyi Y logramos certificar el nivel de excelencia Entonces ahora Nos esperamos menos de la 21 de mayo Que hay más capital humano Hay tremendos equipos Entonces estamos trabajando en esa línea Pero también estamos trabajando Con la Universidad Autral Ya En un proyecto Yo ¿Cómo se llama? ¿De Exploración? Sí Yo invento los ríos ¿Qué consiste ese proyecto? Ese proyecto existe En que van a venir Van a capacitar a docentes Ya Y van a capacitar a los alumnos Y van a venir mentores Niños de la universidad A trabajar con nuestros alumnos En diferentes temáticas Perfecto Ya sea electrónica Construcción Varias temáticas Y después los niños Van a elegir una de ellas Van a trabajar con sexto y séptimo Perfecto Van a elegir cuál es Más pertinente para ellos Y van a diseñar un proyecto Un algo Una estructura Que ellos van a tener que ir Exponer a la Universidad Autral Con inglés Les va a fomentar el inglés también Por eso pusimos la profesora de ciencia A cargo con la profesora de inglés Perfecto Si eso pasa Valdivia van a Santiago Y si llegan a Santiago Pueden llegar hasta Estados Unidos Si su proyecto es bueno Perfecto Entonces hay una tremenda proyección Y muchas expectativas de los estudiantes Bueno, la 21 de mayo Dentro de su misión Siempre ha puesto que tiene grandes expectativas En los estudiantes Y eso lo vamos a acercarle Por otra parte Incluimos deporte Ah, la ABP Tenemos deporte incluido Acabamos de contratar unas horas A la profesora Paulina López Ya Para que haga atletismo a los estudiantes Eso en cuanto a los talleres Perfecto Y en los talleres académicos ¿Quieres explicarlo tú, Ricardo? La ABP Claro Bueno, Dilemelo Ambos ciclos Tenemos un sistema de coordinación interno Primer ciclo Segundo ciclo Y estamos fortaleciendo Lo que se refiere a los ABP ¿Qué son los ABP? Es el aprendizaje basado en proyectos Perfecto En ese sentido Hacemos reuniones de coordinación Y trabajamos diferentes cursos Con equipos de trabajo De docentes Y estudiantes Y en ese sentido Esta semana Ya quedan dos días Nuestra directora también Se va de viaje Porque la escuela Algunos cursos de la escuela Tienen una salida pedagógica Dentro de uno de los ABP A Lota Perfecto Fin de semana En mayo Tenemos proyectada otra salida A la zona costera de Corral Gracias